Hola, mi nombre es Alan Gessado, soy licenciado en Terapia Física y soy uno de los instructores aquí en el Centro de Acondicionamiento Físico Moreno. Quería comentarles un poco acerca de nuestro nuevo proyecto, el Moreno Proving Place. Es un sistema de entrenamiento en el cual vamos a trabajar todos los grupos musculares. La intensidad en la cual vamos a trabajar va a ser de moderada a alta. Y con respecto a los niveles de los cuales las personas pueden participar, pueden ser todos los niveles. Desde una persona que nunca ha utilizado un REM hasta personas que ya lo han utilizado y sean mucho más avanzadas. En ese caso, atletas los cuales quieran mejorar su rendimiento físico en el área aeróbica y en aeróbica. Y también a personas que quieran mejorar su estado de salud óptimo.